He pensado que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas. ¿A las cuevas? Ya me sé yo cómo saludan este y el mal bicho de mi hijo. ¡Juanico! ¡Sale ahora mismo que le estoy viendo! ¿Cuántos niños hay en las cuevas? Muchos. Solo suben en elecciones para disputarse el voto de los cueveros. Para lo demás, no cuentan. ¿Y quién le da de comer a estos angelitos? La caridad, la misma que mantiene todo. Estos niños deberían estar en la escuela. Eso es para los que no valen para trabajar. Para que son bonitas. ¿Y aquí puede venir yo? ¡El culpa es tuyo! ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel, tranquilízate! Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela. No creí que levantaría todo esto tan rápidamente. He pensado que lo mejor sería que abandonases las cuevas. ¡Llamo al padre, comadre! ¡Llamo al padre! He leído un artículo sobre la situación educativa actual. Soy profesora de la Escuela Normal de Oviedo. Profesoras. ¿Estaríais dispuestas a poner en marcha algo en Oviedo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Abriremos academias. Imaginad un centro cercano a la normal, al que pudieran acudir estudiantes de la ciudad y de los pueblos. Podrían estudiar. Quisiera hablar con su hija Pepita. José Falla lo ve. Es aún muy joven. No te atrevas a volver. ¿Cómo va a dirigir una academia? Si al menos fuera hombre, lo has pensado bien. Sí, padre. He de decirle que he venido a abandonar la academia. ¡La violencia no es el camino! El ambiente se está enradeciendo. La situación se nos está yendo de las manos. Habría que cortar la cabeza de la serpiente.